A la cocina de la perfecta de Esmeraldas llegamos para que nos prepara un delicioso encocado. Vamos a ubicar esta cebollita, vamos a hacer el reprinto. Este es el ingrediente pepa que no puede faltar. Este es el pepa, véalo usted. ¡Wow! Pero su encocado mixto no solo necesita de leche de coco, sino también del ingrediente secreto. La chillangua. ¿Cómo? Le da un toque a la comida, un riquísimo, un sabor especial a la comida. Esa es la receta para tener gemelos, pues. ¡Mellizos! Bueno, tengo mellizos, Dios me los dio por partida doble. Y ya comprobada la efectividad del trujito secreto, había que probar el platito. El pescado, mire usted, vamos a ponerle el juguito, vea, mire esta delicia. Vamos a poner los camaroncitos. Como buena esmeraldeña, Lucía Sosa tiene la sazón en las venas. ¡Súper bueno! ¡Riquísimo! Daniela Feijá, en Corto.